El año pasado, más de 3.600 familias se convirtieron en felices propietarias en algunos de nuestros proyectos de vivienda. También construimos 4.420 unidades de vivienda y lanzamos cinco nuevos proyectos en Funza y Tocancipá. Asimismo, en Bosa, Suba y Barrios Unidos en Bogotá. Además, beneficiamos alrededor de 9.000 familias con nuestros programas de habitabilidad.